Era la prisionera De tanto llanto, cruz y madera Manos de la bandera Gastadas de agua Como la piedra que aquí levanto Si es que te vas andando Andate pronto Era la flor serena De alegre paso Firme cadera Deja la puerta abierta Si es que te vas andando Andate pronto No sé si es que te vas andando